a la play store esperamos a que cargue y buscamos yo voy a poner aquí en mis apps porque yo ya la instalé por supuesto pero como pueden ver aquí vamos a seleccionarla se llama lo juegas lo ganas una vez ya instalado vamos a proceder a abrirla de principio les va a pedir que se registren con su cuenta de facebook de twitter o la de google ya sea la decisión de ustedes yo me he registrado con el facebook como pueden ver he perdido dinero como pueden ver aquí estoy yo vamos a ir a fútbol aquí van a poder seleccionar cualquier liga en juego o los que van a jugar hoy por ejemplo vamos a ver esta que es de sevilla contra sigma aquí van a poder apostar si gana si gana si gana sevilla o si gana sigma o si queda empate las dobles oportunidades o los goles por ejemplo aquí vamos a seleccionar que vamos empate vamos a apostar la cantidad de 100 100 puntos esperamos después de hacer la apuesta siempre tiene un anuncio lo vamos a dar en adelantar y en salir como pueden ver aquí dice muchas gracias por su apuesta tenemos mucha suerte ya una vez que tengan cierta cantidad de puntos aquí pueden ganar si se les terminan los puntos pueden ganar aquí como pueden ver 10 10 puntos por video desde esta donde está la banderita pueden ver sus apuestas por ejemplo yo aquí aposté 100 pesos a este partido a que quedaban empate pero bueno aquí pueden ver aquí pueden cajear los códigos el código para que les dé puntos estará acá abajo una vez y por mi parte esto sería todo espero les haya gustado ya saben este ya una vez ya hayan tenido 4000 puntos creo que son lo que se ocupa para poder canjear para poder canjear este un premio se ocupan lo que puedes poner por los que puedes cambiar los puntos son por puntos de Paypal tarjetas de Xbox de Play de Spotify entre otras puedes ganar hasta 200 dólares que son creo 600 no perdón 6000 puntos los que tienes que cambiar para poder ganar 200 dólares en Paypal pero bueno por mi parte esto sería todo hasta aquí espero y les haya gustado ya saben que si darle like compartir se agradece y nos vemos hasta un próximo video un saludo a todos y y